AdventHealth ayuda a restaurar comunidad de Kentucky devastada por tormentas. Niño predicador de dos años impacta millones de personas. Congreso desafía a jóvenes a encontrar su verdadera identidad en Cristo. Residentes de Irpin, Ucrania, reciben más de 320 canastas de alimentos. Indígena lleva a 45 personas al bautismo a través de ayuno y oración. A continuación, estas y otras noticias aquí en ANN. Si hay una necesidad, estamos aquí para ayudar. La frase es de David Watson, director de ingeniería de AdventHealth Manchester en el estado estadounidense de Kentucky, pero representa la voz de todo el equipo del hospital. Junto a 262 residentes del condado de Clay, Kentucky, pasaron gran parte de la segunda mitad del 2022 restaurando vidas gravemente afectadas por fuertes tormentas e inundaciones. 30 empleados de AdventHealth Manchester también se encontraban entre los afectados. Un total de 120,000 dólares, incluidos 96,000 en pagos de contribuciones de nómina, fueron donados para restaurar la comunidad atendida por AdventHealth. Kentucky es una de las decenas de áreas de Mission Global de la Iglesia Adventista. Además de compartir tiempo y conocimientos en el 2022, los miembros del equipo de AdventHealth de todo el sistema también atendieron solicitudes de donaciones urgentes a nivel nacional e internacional. La Iglesia Adventista del séptimo día en Mongolia se reunió dos veces para definir a los líderes de la denominación y de los servicios e industrias de los laicos adventistas, ASI, del país. Las reuniones se llevaron a cabo en el Resort Suite de la Iglesia Adventista, ubicada a 57 kilómetros de la capital Ulaanbaatar. Entre los elegidos para dirigir la denominación en Mongolia están Han Suk-hee, presidente, Adyaku Okdiyabari, secretario ejecutivo, y Kim Yong-sheik, tesorero. Moon Saikhan fue elegido para presidir ASI, Mongolia. Bolor Erdene es el nuevo secretario y Nyam Kuk, el tesorero. El recién electo presidente de la Iglesia Adventista en el país, Han Suk-hee, resaltó que es hora de hacer la obra del Evangelio en Mongolia a través de los recursos de la gente del país. Vamos a la región del Pacífico Sur, donde los jóvenes de Samoa y Tokelao se reunieron en la sede de la Iglesia Adventista en La Lovaya, en Samoa, para un congreso. Con el tema Tu Verdadera Identidad, el evento contó con un programa que desafió a los jóvenes a un verdadero encuentro con Dios. La reunión también contó con talleres y charlas sobre salud física y emocional, mostró cómo encontrar un futuro estable, habló sobre amistad y dio consejos a los jóvenes. La conferencia terminó con estilo, incitando a los asistentes a hacer una pausa para reflexionar y revelar el carácter de Cristo en sus comunidades a través de la forma de vivir. Más Amor en Navidad es una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sudamérica. El objetivo es servir a la sociedad y ejercer el principio del amor al prójimo demostrado por Cristo. La Iglesia Adventista en el norte del Perú se sumó al movimiento para llevar esperanza y amor a los más necesitados. Los Adventistas de la región entregaron alimentos, diversas donaciones y juguetes, creando lazos de amistad con los beneficiados. También se entregaron libros misioneros a cuatro familias, generando sonrisas y brindando esperanza. Durante la visita de los líderes Adventistas, los fieles de Montenegro demostraron su compromiso y entrega a la misión de predicar el Evangelio al pueblo del país europeo bañado por el mar Adriático. Hola a todos, Stokovic aquí. Sean bienvenidos y gracias por acompañarme en este blog. En esta ocasión estamos en la bella costa de Montenegro. Bueno, ahora mismo no estamos en la costa, estamos en Podgorica, la capital de Montenegro. Para quienes no lo saben, Montenegro tiene alrededor de 600.000 habitantes. Aquí tenemos un bello edificio y ciertamente esta es una hermosa comunidad. La mejor parte de todo esto es que este es el único club de conquistadores de Podgorica, la capital de Montenegro. Esta es una comunidad muy activa y tiene posibilidades de crecer mucho más. Pero en esta ocasión estoy aquí porque me gustaría contarles la historia de este club de conquistadores y de esta bella iglesia. Tenemos alrededor de 15 conquistadores y 6 aventureros. ¿Cuándo comenzaste? ¿Cuándo se fundó el club? Creo que el club se fundó hace 5 o 6 años, pero por la cuarentena por COVID tuvimos que detener nuestras actividades y hasta ahora las estamos retomando. Estamos muy emocionados trabajando aquí, así que les pedimos que nos apoyen con sus oraciones. Esperamos tener un club exitoso. De verdad espero que muy pronto podamos tener más clubes de conquistadores en nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Tuve el privilegio de pasar el día con el presidente de la Conferencia del Sur aquí, en la Unión del Sureste Europeo. ¿Le gustaría decir algunas palabras? Lo traduciré, no hay problema. Lo que dijo es que ha sido una bonita experiencia pasar este día conmigo y con un grupo de personas realmente asombrosas. La última parte de este video será solo para despedirnos y desearles que Dios les bendiga grandemente. Gracias a todos y gracias por vernos. Nos vemos pronto. Revisar e intensificar las iniciativas de evangelización en la región interamericana se ha convertido en la meta de la región para el 2023. El tema Año de la Conservación y Ganancia de Almas fue el enfoque de una reunión de dos días con los administradores y los líderes de los ministerios adventistas en el territorio. Los participantes oraron y revisaron los nuevos planes y las actividades destinadas a equipar y movilizar a los miembros de la iglesia. Ellos solidificaron aún más las actividades de alcance con una mayor colaboración entre los departamentos y los ministerios en la búsqueda del cumplimiento de la misión. Entre las iniciativas de la iglesia para este año en Centroamérica y el Caribe se distribuirán 6 millones de copias e impresas del libro El Conflicto de los Siglos, además de 40 millones de copias digitales en inglés, español y francés. Los residentes en Irpin, en Ucrania, recibieron más de 320 canastas de alimentos e higiene de la agencia humanitaria ADRA. Los detalles de esta noticia los veremos después en una breve pausa. Ya regresamos. He aquí Dios es salud mía. Asegurareme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender. ¿No es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. El verano es una estación de luz, de días claros, de olas, de sol que calienta la piel y el corazón. El cielo azul refuerza la inmensidad del Creador y nos invita a confiar en quien dividió las estaciones. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian. Desde el inicio de la evacuación de Irpin, una ciudad próxima a la capital ucraniana de Kiev, la agencia adventista ADRA ha estado presente y ha distribuido una gran cantidad de canastas de alimentos básicos. En la última distribución, los residentes recibieron más de 320 paquetes de alimentos e higiene de 14 kilos de ADRA Ucrania y ADRA Eslovaquia. Este proyecto también recibió el apoyo de Slovak Aid y Japan Platform. Las canastas fueron donadas principalmente a las personas mayores y con necesidades especiales cuyos hogares han sido destruidos. La agencia adventista planea continuar apoyando a los necesitados en el pueblo de Irpin, que está en ruinas debido al conflicto en curso con Rusia. Pero para eso, ADRA necesita tu valioso y amoroso apoyo. Ingresa a adra.org y realiza tu donación hoy. Conocidos por su innovación y misión, los servicios e industrias de laicos adventistas, ASI, han cambiado vidas en todo el mundo. Desde sus humildes comienzos en Madison College hasta una red mundial de profesionales y ministerios, hay una historia de la mano de Dios guiando y llevando a los laicos a difundir su mensaje por todas partes. Inspírate con ejemplos reales de personas que están compartiendo a Cristo en el entorno profesional. Vivimos en una aldea global, un lugar donde convergen diversas culturas y etnias, todas unidas como una sola. Desde Tokio hasta Toronto, desde San Francisco hasta Sydney, cada gran ciudad del mundo presenta diversas comidas, idiomas y herencias culturales. Eso es asombroso. Pero aun cuando hemos aceptado este nuevo sentido de comunidad global, es importante recordar que en medio de la diversidad hay un hilo que nos acerca más que la geografía o la proximidad. Los seres humanos fueron programados de la misma manera. En el fondo, todos luchamos con los mismos problemas existenciales. Anhelamos respuestas a las preguntas más importantes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es correcto y qué no lo es? ¿Hacia dónde voy? Nuestra cultura, etnia y circunstancias personales pueden moldear las respuestas que damos a estas preguntas, pero ellas son el núcleo de nuestra existencia. Son universales. La forma en la que respondemos estas preguntas definen la manera como vivimos en el presente, nuestros planes futuros y la forma en la que vemos nuestro pasado. Como cristianos, especialmente como adventistas del séptimo día, tenemos una visión mundial y la capacidad de responder adecuadamente estas preguntas. Una visión global que provee estabilidad, certeza y sobre todo esperanza. Quizás esto es lo más importante que tenemos para ofrecer al mundo hoy. Esperanza. Hope. En su libro Hechos de los Apóstoles, Elena G. de White dice, El mundo, hombres y mujeres, miran con nostalgia al cielo, oraciones, lágrimas y peticiones suben de almas en busca de luz, de gracia y del Espíritu Santo. Muchos están al borde del reino esperando ser reclutados. En todo el mundo hay hombres y mujeres en busca de respuestas y en todo el mundo hay hombres y mujeres como tú que tienen las respuestas. Las personas como tú que compren los mercados abarrotados, que está adquiriendo una educación, mezclándose con la gente. Dios necesita personas que compartan su amor en los mercados, que vayan a lo más profundo de la sociedad llevando un mensaje de esperanza a aquellos que están a su alrededor. Fue durante un entrenamiento de evangelismo del Ministerio de la Mujer Adventista que Tamires Flores escuchó que Dios la invitaba a ser una predicadora. Originaria de una comunidad indígena en Sorocaina, en el estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela, Tamires nunca había predicado. Su inexperiencia la llevó a orar mucho y ayunar mientras buscaba la guía del Espíritu Santo. Dios instruyó a Tamires a participar de las parejas misioneras y de una campaña de evangelismo de 14 noches. Inicialmente, dos personas fueron bautizadas y luego 45 entregaron sus vidas a Jesús y se unieron a la Iglesia Adventista del séptimo día. Tamires, quien predica en portugués, en Taurapan, su lengua materna, y en español, entiende que sólo puede preparar a las personas para el reino de los cielos siendo fiel, orando y amando al prójimo. ¿Puede un asesino encontrar perdón y paz? Eso es lo que vamos a averiguar ahora. Conozca al verdugo, un asesino a sueldo despiadado. He matado a tantas personas. ¿Cómo podría Dios perdonarme? Usando la radio de su familia, Dios tocó las fibras de su corazón al darse cuenta de que él era la oveja perdida. Ahora, armado con el Evangelio, un proyector y una radio ha regresado a algunas aldeas. Esta es una transformación moderna de Saulo a Pablo, el verdugo transformado en un evangelista salvavidas. En Ruanda, un niño comienza a predicar a los dos años de edad. En los Estados Unidos, un educador realiza 70 viajes misioneros para acelerar el regreso de Jesús. Después de una breve pausa, conoceremos más sobre estas historias. He aquí Dios es salud mía. Asegurareme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Cuando el mañana te deje inseguro, Él te da la garantía de que hay tiempo para todo. Si las tragedias de la vida angustian tu corazón, Cristo te invita a lanzar sobre Él tu ansiedad y promete cuidar de ti. No hay herida que Él no pueda curar, no hay vacío que Él no pueda llenar. No hay distancia que te haga estar solo. Sé fuerte y valeroso. Él estará a tu lado, donde quiera que tú vayas. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Una radio como un mensaje espiritual diferente, libre de gangas, llamó la atención de un hombre mientras estaba preso en Ghana. Esto es solo una parte de la historia de Nukrumah, quien después de su liberación fue atraído a Cristo por la misma radio y por una voz familiar. Durante la crisis del COVID-19, bautizamos 60,530 personas. Nukrumah es una de ellas. Cada noche caminaba 4.8 kilómetros para participar en las campañas evangelísticas de Ghana. Llegaba temprano para ayudar en los preparativos del lugar. Nukrumah escuchaba en los mensajes una voz que lo impulsaba a tomar una decisión, una voz familiar que había escuchado antes, al escuchar los programas de radio en su celda en la presión. Estuvo en la cárcel por algunos años y durante ese tiempo buscaba alivio infructuosamente en muchas religiones, pero esto era diferente. Nuestro hermano Nukrumah pasó seis años en la prisión de Sunani y allí escuchaba la radio. Un día se puso en contacto con una emisora de radio y conectó con el pastor R. Aribu de la iglesia adventista del Sefimoria, quien era el representador del programa a quien escuchaba. Aquellas palabras del pastor Yevua fueron de gran consuelo y no una mera ilusión. Cuando el Estado le dio la libertad, Nukrumah buscó la iglesia del pastor que escuchaba. Quería conocerlo, pero no sabía nada de los adventistas. Escuchó que los adventistas estaban teniendo una campaña evangelística. Fue invitado a participar de las campañas y no escatimó en esfuerzos para asistir, pero no iría solo. Invitó también a sus vecinos y a las personas que encontraban el camino a escuchar cómo Dios había cambiado su vida. Para su sorpresa, en estas campañas, Nukrumah escuchó la misma voz que escuchaba en la radio y al hacer el llamado, no dudó en caminar hacia el bautisterio que él mismo había traído junto con otras 20 personas. Cuando hay una participación total en la misión, hay una entrega completa al servicio, el discipulado y el crecimiento. Siempre habrá un lugar para ti en Huamuchil, pronunciadas por una niña de la misma ciudad ubicada en Sinaloa, al norte de México. Estas palabras cambiaron para siempre la vida de Mary Johnson. Fue el primer viaje misionero internacional de Mary a México, la primera de muchas experiencias inolvidables. Según el sitio web de Pacific Union College en Angwin, California, donde Mary estudió español y educación, ella sirvió en casi 70 viajes misioneros locales y mundiales. Y casi la mitad fueron con Maranatha Volunteers. Johnson dice que siente que sus hermanos en todo el mundo son su familia. Para Mary Johnson, hay un propósito para todos sus viajes, difundir el evangelio en todo el mundo para acelerar el regreso de Jesús. El pequeño evangelista. Fue así que Juge, un niño de Ruanda, fue llamado por un periodista que lo vio predicar y escribió sobre él. Más de dos millones de personas han oído hablar del amor de Dios a través de Juge, quien comenzó a su ministerio muy temprano. ¿Alguna vez has predicado un sermón? Juge es un chico de Ruanda. Predicó su primer sermón cuando tenía dos años. Cuando Juge era pequeñito, recibió su primera Biblia. Era una Biblia ilustrada. Juge no sabía leer, pero le encantaba mirar las imágenes. Escuchaba mientras, su madre leía historias de niños valientes de la Biblia. Aprendió la historia acerca del niño Samuel que escuchó la voz de Dios de noche. Aprendió la historia del niño David que derrotó al gigante Goliat. Aprendió la historia de Josías, el niño rey que amaba a Dios y triunfó sobre su malvada abuela. Aprendió acerca de los niños cuyas madres los llevaron a Jesús para que él les impusiese las manos y los bendijese. Juge pensaba mucho en Jesús. Cuando se dormía por la noche, a menudo soñaba que Jesús ponía sus manos sobre él. Juge llegó a conocer bien las historias de la Biblia. Los adultos notaron que Juge conocía bien la Biblia. Así que cuando tenía solo dos años, lo invitaron a pararse frente a la iglesia para predicar. Cuando iba a hablar, tuvo miedo y vergüenza cuando vio que todos lo miraban. Juge tragó fuerte y contó la historia de cómo Jonás fue tragado por un gran pez. Estaba tan nervioso que olvidó partes de la historia, pero a la maestra de escuela sabática le agradó el sermón. Hiciste un buen trabajo, dijo ella. Juge se sintió animado para continuar. Estudiaba las historias en su Biblia ilustrada y las memorizaba. Entonces alguien le pidió que predicara nuevamente. Pasó tiempo practicando el sermón. Llenó la sala de estar con todas las sillas de la casa y les predicó, simulando que estaba predicando en la iglesia. El sábado, Juge se sintió mucho más cómodo mientras predicaba su sermón. Un sábado, cuando Juge predicaba, alguien hizo un video de sermón y lo subió a Internet. Algunos periodistas vieron el sermón e hicieron un reportaje sobre Juge llamado El Pequeño Evangelista. Muchas personas vieron el reportaje y pronto Juge estaba recibiendo invitaciones para predicar en diferentes iglesias de Ruanda. A Juge le encantaba hablar de Jesús. Le encantaba juntarse con otros niños y hacer nuevos amigos. En especial, le gustaba ver personas levantando sus manos al entregar sus corazones a Jesús al final de sus sermones. Cuando Juge tenía siete años, alguien lo invitó a hacer una campaña evangelística de una semana en una ciudad lejana. Tendría que predicar todas las noches durante siete días. Al principio, Juge se asustó y pensó que no podría hacer una campaña evangelística. Entonces, decidió entregar sus temores a Dios. Querido Dios, oro, por favor, dame la fuerza y dame muchos sermones para predicar. Predicó con poder y 24 personas fueron bautizadas. Hoy, Juge tiene nueve años. Ha predicado en más de 60 iglesias. Más de dos millones de personas han escuchado sus sermones en persona o por internet. Juge es uno de muchos niños de Ruanda que les cuentan a otros acerca del amor de Jesús. Algunos niños predican, otros cantan y otros recitan versículos bíblicos. Gracias por su ofrenda misionera para la Escuela Sabática que ayuda a que los niños de Ruanda y muchos otros países escuchen acerca de Jesús. Estas fueron las noticias de ANN. Espero que hayas disfrutado esta experiencia de las buenas noticias en todo el mundo. Ingrese a nuestro canal en YouTube Iglesia Adventista del Séptimo Día Guión Canal Mundial. Haz clic en el botón Subscribirse y mantente actualizado con las últimas noticias de la iglesia. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de Juan capítulo 10 versículo 10. El texto dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. visita también nuestro sitio web oficial de noticias adventist.news.es Dios mediante nos reencontraremos la próxima semana con más noticias de fe, amor, servicio y esperanza. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo. ¡Gracias!